¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro? Es increíble. Sí, sí, es muy grande. Es una fortuna que le interesa el caso. Es diventado tanto rico que no hay idea. No hay trabajo para ti. ¿Tienes que te conozca? No hay necesidad para empezar de hacerlo. Claro. Escucha Luis, no puedo aclarar una cosa. ¿Quién te puede? ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El momento impediría a Juan Miguel de venir a cercare e evitarse un incontro con él. ¿Y por qué, Thomas? Ogni volta, ogni volta que vos dos me encuentro a te, que me parli, te cambié. Yo te amo. ¿Y? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Toma sí? ¿Toma sí? ¿Toma tú? ¿Toma tú? Sí. Lo dán indietifitivo. ¿Toma mi asfía octor mi aliví no y tú? ¿Toma éloma mi perifería, y se acostumbría, y no me ha perdido por Colombia, y por todo esto está bien. Me asuriza la razón de fondo, Lo he restado, pero lo amo mucho. Me lo puedo sorrir. A modo su, aunque no me le he amado. Es posible que sea competencia con tradición. No ha sido infinita y estoy haciendo un esfuerzo para perpetuarme la idea que es así, que, que, que habíamos diferenciado. Bueno, hay tanto mensajero de mi vida por siempre, Thomas. Tu harías aceptado todo esto por saber lo que ha sucedido. Por ser grande cosa te volete a fronte de Don Miguel. Tu hai voluto ser mi encanto, aiutándome, amándome, e fándome de tuya amicizia. Y esto para mí es muy importante. Thomas, yo quiero vivir en mi vida. Y yo quiero vivir en mi vida. Y yo quiero vivir en mi vida. Sí, yo te creí en mi vida. Me lo hago mucho por tomar. Y me piensa que tú seas así experto conmigo. Que me diga la cosa con tanta francheza. Dovriono siempre así. Utiliría amor por la verdad que sin a verla, la verdad que sin ningún compromiso. Pero... Así es así. Así es así. Así es así. Son, ahí hay algo que me da en el mente, que me hacerse amor y que voy a protegerlo. No tanto que lo tengo conmigo. ¿Qué me diga lo que sea así? Chico? ¿Por qué me has nascosto de ti animista de nuevo con Guadalupe? No, 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 no. Senti Vittoria fanmi il piacere. Dopotutto, ho trasgurso molti anni della mia vita con mi sa, è stata mia moglie, queste sono cose che non si dimentifiche You LAUGHTER E infí del contesto per sposarli continuo... Scusa mi canto, ma io non sono la ragazzina stupida e inesperta che appena avvolgto nel prospecto un patrimonio di sottisciare le umiliazioni in nome dell'amore. Di sbaglio diverse, si accetta di sposarti, cosa di cui ho fatto sicuro visto come stiamo presentando le cose. Pero no se lo acento para pasar el tiempo a casa diciendo Ognuno de los dos debe hacer la suya parte Un costantito con un matrimonio finisce aquí Todos los idiomas son igual La prima son muy superada en el cine parte A poi son todos igual Voy a ver el video de cualquier parte Ahora escoltanme bien ¿Te piensa o no te piensa? Yo vado a casa para revisar el bruto Yo vado a casa para revisar el bruto ¿Te piensa o no? No te lo dico 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 Volevo mettersi in accanto No lo so No lo so bene E che appunto si parla di mio figlio E mi metto di tutto il resto Quanto giro bravo una persona Vuoi passare tutta la vita a farti incarnare da lui Tu hai ragione Si avrei dovuto dirti Ma scaldarti la verità E' stato un bravo errore Però cerca di capire che cosa provo Thomas Mi sento imbalanziata E mi sento strana Credi mi vergogno che sia con me stessa Perché cato sempre nello stesso tranello Nella stessa tampola In quanto credo ne ho superato il peggio di star bene Ecco che mi pare di mio solito work day Un regno improvviso E' tutto più difficile Certo In quel momento non riesco più a capire niente Alcune volte provo a diritto la rivoluzione Tutte le ultime ci sono delle volte che passano A te mio Se avessi sopportato anche Forse adesso saranno Ma non ho capito di tutto questo E' un gioco con i miei figli C'è per lei che faccio tutto quanto E' un gioco con lui E' un gioco Ma certo E' un gioco 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 Un'ottima stip 최대 Señor, me despieres de interno para que estoy diciendo que es un... venido tú para mi sueño. Solo venido tú para mi sueño, y el resto no me interesa. Puede que se me esparmiaste en la escalonía, Juan Miguel. No, 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 no No hay que comprar con los costumos. No hay que construir. Sí, digamos, con el Tomás. No hay que trabortar Marin a casa y eso es todo. Setz, te voy a decir que fai muy mal. A favor de la historia que mi abriera donde lleva en la antigua de la gente. No, no me aspetta un momento, quénn, tú estás matando, Juan de Béllar. ¿Pues será mejor que me llame? No, no, ¿cómo será que Tomas? ¿Es que a ti? ¿Por qué voy a decirlo? Yo antes de ir a esposar, tú seré mi abierto, ¿no? Y entonces te iré a la parte que pasa con el tuyo que me ocurre. El tuyo puesto es al lado de mí. Pero la persona debe andar a mí. ¿Has visto? ¿Quieres decirte? No, no ya, no, no, no. Si te iré a mi, soy la esposa de las dos de la ventana. No sé si te miró, no. No, 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 no. Si te miras el de la ventana. No me guido, no. Tú me varió las figuras. No, ¿qué? No estaba como una deuda que me quedó. Yo, yo me voy a situar. ¡Guarda! Sinceramente, no te lo conocen. Te estoy transformando en una manera sorprendente, Vittoria. ¡Estás diventando gelosa! ¡Ah, qué gelosa! ¡Porque con los mensajes no son curiosas! ¡Es solo que se contó que todos los hombres se escondían ¡Apena le recuerdo de la familia! ¡Es lo que sucede a Juan Miguel! La sueguata mujer era lo ascierto. ¡Ha deciso que no pude más soportarlo! ¡Es una persona que está no que dice que no! ¡Es lo que es verdad que yo! ¡El sueguante orgulloso! ¡No soporta que le esposa conmigo! ¡Es así! ¡Ve allora! ¡Che farai? ¡Como sarebbe tu! ¡Che farò! ¡Bhe! ¡Se tu lo vuoi lasciare! ¡No! ¡Dovrai pure inventarti qualcosa! ¡Devi trovare qualche sistema! ¡No, no, no, no! ¡Yo solo quella che so! ¡Sono una donna serie! ¡Cuando il verticeto! ¡No me trasformerai! ¡Una Luisana qualsiasi! ¡Que va più volando in giro! ¡A dire il vero! ¡Mi sembra che tra poco sarai tu a piangere! ¡No, no, no! ¡Yo no me riconosco più! ¡Una donna che ama! Non capisco più niente! ¡E io sono molto innamorata di Juan Miguel! ¡Dizia! ¡Persino che la Jenny ci si è messa di mezzo! ¡Cinina, per sei piccolosa! ¡E innamorata! ¡Pero la prima volta in vita sua! ¡Bene! ¡Viviano diversi da fare, Vittoria! ¡Pero che non vi fai un favore! ¡Che ne dici di trovarli un lavoro! ¡Como sarebbe il dirige! ¡Eco, anziché essere in margine da tua vita! ¡Ah! ¡Mi sarebbe venuta un'idea! ¡Sai quali? ¡Ah! ¡Ah! ¡Avicinarmi a questa Jenny! ¡Ah! 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 ¡Ah, Jane Bik! ¡Ah, Kenzo se indirognave... ¡Ah, Cam! ¡Ah, diciampo che sono un maceta impreziosa! ¡Va bene così?! ¡Ahm! ¡Eh! ¡Cierto che vi importa! ¡E' chiaro che devi intervenire anche se tu dici di me! ¡E poi non capisco perché devi andare da solo a casa diarian! ¡Rimpio! ¡Ah noNo nun capisco! Per Du'Rimpio non ho un motivo sufficiente che io nel principio della casa italiana ma io sempre no, anche se soose in campo al mondo stelle cercate! No, mi amigo Miguel te ha dicho por teléfono que andaba a él. Ah sí, y por cuando en Colán yo me encargo de mi estrategia para resolver mis cosas personales. Pero el único hijo de suerte es también el fratello de Corina. Sí, pero el padre de Corina es solo yo, no me descartan. Y todos los fratello de Corina los resuelvo yo y los demás que yo. Ulan, he entendido. No sé cómo se esconde su todo suerte. Bueno, ahora sale fuera y que descubre todo lo que me ha hecho en el fratello de Corina. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en el fratello de Corina? Tú no quieres ir a casa de Esther para reprenderte tu hija, no mi caro. Ormai Corina sabemos dónde está. Tú quieres ir a casa porque hay una mujer que te interesa. La mujer que has amado por toda la tu vida. Cerca de piantarla. Sí, esta es la cruda de Corina. Tú no vas a reprenderte Corina. Voy a que la casa porque esperas de poder ver la tuya Esther. ¿Sei uno de los de los de... Sí, chiamami, chiamami, ¿cómo te parece? Pero a un día en adelante no te voy a dar más a beber del mundo. Lo sé todo lo que provas por mí. Lo que te portas dentro. Dovresti avere più coraggio a parlare francamente e non cercare scuse e pretestino per andare da solo a casa di Esther. Dovresti avere vergogna e comportarti come una ragazzina di quindicenni. Con la tue gelosia medicole e soprattutto stupide. Veracognati. ¿Cómo es posible que nos comportemos como una ragazzina de quindicenne? Una donna anziana con ti? La donna anziana con ti. La donna anziana con ti. ¿Me, chiamami? ¿Le, chiamami? Esto es un último chauro de chai, ¿tú? ¿Tú? No hay sí. Corina. Corina. No va bene. Adesso basta. No te permito de gritar, así que era mi abuela. No conozco la razón por la cual tu vienes a volar a recullarse en esta casa. No le han fatto ninguna demanda. Pero tampoco le hablan de aquí a hacerle en un volante. Se no lo hablan, dirá que no vale. Oh, todo el derecho de portar a la gente sobre el lado de este texto. No hay nunca de estar bien. No hay ningún derecho. No hay nunca de estar bien. No hay no hay que decirle que tú venga aquí. Que es una manera de portarte así en casa de los demás. Creo que el cariño y hay que hacerle a la gente. No hay nunca de estar en la casa de los demás. No hay nada más, pero no hay que hacerle a recullarse como un misterio. No hay nada más, Pero esta es una casa de espantado. Mi he sobrado a ser refugiado con mi. Escapata de casa. Y tú lo están esperando. No, me has dicho que la gente. No hay nada más. 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 Yo tenía tanta fiducia en ti, Juan Miguel, y tú tenías por la revisión de esta poblería del divorcio. No hay nada más. Yo me siento como derrumbada, ¿sabes? Te he volado todo un poco bien para soportar esto. No soy venido para escuchar ser novio con consejos. Voy a ver mi esposa. Dicele que venga, que venga, porque si no puedo entender la justicia. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo esta televisión. Yo tengo, yo tengo el mismo tiempo. Tú siempre, con María Galería, yo me lo voy a la universidad. No, en la atención, y esto? He sentido que me quiera la intención de hacer el ejercicio de la profesión. Sí, efectivamente sí, ahora me preocupo solo de mí, pero no sé tu posto el caso de una chica. Ha un marido que es un auténtico mascazo, agisce con un infiel postiere. Ah, me la sto tifando. Y dime, Vittoria, ¿hay cualquier causa para las manos? Sí, para las manos. La causa más importante de la miércita es siempre esposarme y siempre terapéutas. Hola, qué bella noticia, te faccio tanto el uso de todo el tiempo ahora. Y dime, ¿qué es el fortalecimiento? ¿Un político? ¿Oppure un avvocado? No, es un piloto civil, se llama Juan Miguel Bruna. Lo suelteré en la edil fastidio de mi Juan Miguel. No, no, el derecho de vivir en el caso de miércita a casa de mi familia. No, 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 no. Solo me lo butto en tenele, mi asombrino. ¿Qué halten del favore no continuará a esconderla? Ti sbaglio, ¿qué hice? Lo estoy escondendo affatto Juan Miguel. El chico autoriza a cercare de currir te a tu tai, ¿la casa? No, ahí no, 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 no. ¿Chi hay que hacer que continúe a gritar? No hay que hacer que yo estoy aquí, ¿verdad? Hay que haberte el qüí no perdido con ti, ¿qué? Como es que no te voy a ir? ¿No es el tuyo en que tenera? Eh, me parece, se le digo, me parece ser loca, ¿no? No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no me muevo. Está así. ¡Chiudo que la boca, ragazzi! ¡Tú no debes ayudarte en el caso de venir a estar aquí! ¡No dimenticare que un padre! ¡Pero una madre enfrenta la mayor actitud de mi respeto! ¡Esperar y respetar el padre, fratello! ¡Tengo que respetar con él! ¡Tienes que se preocupa de sus sentimientos! ¡Tienes que yo estoy diciendo! 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 ¡Andamos ya! ¡No se me ha dado a cargo de la sola parte! ¡Voy a gero! ¡Curini! ¡Bien! ¡Ecosí! ¡Eco aquí el tipo! ¡Ecosí ahora disponga! ¡Ellora arrancó la tu carrera! ¡Te lo abandono per il matrimonio! ¡Mmm! ¿Pero a invitar tu fidanzado? Tanto que posible. El hijo Miguel es un cariño en particular. Es un hombre muy generoso, muy possessivo. Y un dueño y el culo de la natura. Ha la suerte de la cocina a tutti. De hecho, en cualquier caso, te ama. Sí, de hecho. Y de esto me cuenta. Pensamos al hecho que, hasta que todo se quede en un minuto. ¿No crees que haya una maleta giusta para meter a juicio? Yo creo que sí. No, 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 no. Penso que le sea mancato un chilo que ayudase. Y que pudiese haberle ganado un besito. ¿No? ¿No? ¿Por qué lo haces a ir a yo? ¿Y pensas de ser propios tú una persona adgeada? Sí. Mi son de promesa de cambiar la vida. ¿Qué es lo que sema? Viviendo con Miguel, un mundo de todo diversión. Sí, Vitoria. No te disto que con una talla que se empiece a cambiar un hombre, como lo puedes hacer tú ahora, es que esto se trastorni con un otro y que después te salga de las manos. Pero bueno, sucederá algo así porque no entiendo como crees que si rompe la suprima mano. Así que... le ha divorciado? Sí, sí. E este divorcio ha estado un problema enorme. Bueno, generalmente el divorcio causa problemas enormes. Sí, pero esto ha pasado en el límite. Porque él no ha podido gestionar bien las cosas. Sí. ¿Y cómo se llama Alex? ¿Quién tiene confidanzado? Él sí. Él sí. Él sí, él él sí. Él vivo. ¿Y a quién se referirá el señor? Porque yo no soy para nada un tipo. Yo soy Pepe. Pepe Índi, mientras... tanto no cambia niente. Así que este es el tizio que osaste postar los ojos sobre misas. ¿Me tenéis conto de qué cosa estoy diciendo? ¿Ahora osaste un corte? Porque yo no soy la regina de la victoria. Se le vi lasce a me, se te va a pie un bolso. ¡Sé, sí, no estoy! 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 ¡Sé, sí, 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 sí! ¡No lo hago aquí de nuevo! ¡Tú, ahora sí! Un momento, un momento, esta es la casa de mi regalo de las mentes, ¿no ha capito? Si me haces un brinzolo solo de vergogna, ¿no vienes así? Porque tú estás volgiendo aquí un ruolo muy escrazo. ¿De la forma de tu sartén? No solo vada. Tú estás teniendo aquí en casa tú a mi hija. Y no soy con aquel propósito. ¿Y cómo se no bastas autorizar la presencia de este doctor lo desgraciado? No. Tú no hay ninguna vergogna a hacer una parte de la anciana. ¿Me puedo mentir? ¿Todo eso? ¿Cuál es la decisión de esta señora Ramí? ¿Cálesaito? ¿No le ha ha todo el direito? Todo el derecho que quiero. No debes mischeros y a él. ¿Inso modo, por favor, no le trasmetta a una sede de mirar de matempo. Mi ha affrontado, no te estoy ofensivo, ¿man qué te mette a llegar a esto? No, no, no te voy a hacer los agero, pero la mejor forma. ¿Vienes conmigo? No. ¿Soy yo de qué hay que necesito? No quiero venir. No te cuide el servizio, Marí ¿no? ¿Vienes así? No quiero venir papá, no quiero venir con ti. Pepe, por favor, andamos vieni aquí, portami con Pepe, portami con te, no quiero más ver esta chica, te prego Pepe. ¿Qué diabólo está sucediendo a esta ragazza? ¿Qué cosa que ha hecho? Me tolgo la cintura y comienzo a suonargarle 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 a suonargarle. No quiero venir con ti a ninguna parte. Pepe por favor portami rooting. Pepe por favor. Pero esto es imposible a que se lo ha hecho en el ancho deelines y comunes, de verdad y confianza. No, tú no nero cari unexpected, tú vien conmigo hoy. Había contento de no. Vi responderé con quien te joverá a sposarte y no con un tipo como vendedor. Children, gracias a cualquier momento, señor Atmoble. Ascolti, Corinna, se el caso tout se no le voy a darte le a terminar para no hacerlo porque aquí estoy la bennuda. No te permetto de dirme esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué piensas por ejemplo de un hombre que divorcia con el incano, con testimonios falsos, y que así se trae la hija y la madre? ¿Qué piensas por ejemplo de un hombre de gemene? ¿Qué piensas por ejemplo de un hombre? ¿Qué piensas por ejemplo de un hombre? Yo hago viaje en el aeroní todos los días, pero me piensa que la gente que trabaja con mí sea puntual y hace su dover con pasión. Poco en tercero. Me disculpe, pero tengo que enseñar una comisión. Si necesita de mí, o si puede llamar con cierta persona. Lasceré el recopilado de mi fuga con la serie de mires. Perfetto, no se preocupen. Vada. ¡Tacias! ¡Tacias! Señorita, por favor me ce apete el teléfono, señora Fernanda. ¡Tacias! ¡Tacias! ¡Mamma! ¡Tacias! ¡Mamma, sonia tía infelicia! ¡Oh, su amor, eras tan! ¡Tacias! ¡Infelice?! ¿Por qué, por el respeto de mi aburrido, no te las voy a entrar en igualidad a un individuo como aquel? No es un individuo cualquiera, papá. ¿Gio? ¿Es un mundo diferente? No es verdad. Un pobre diablo que armadillo a encampar. Figuramos si puede esposarse y mantener una falta. No, 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 no. No estaría en intercambio por ella, porque te aseguro que no merita nada. ¿Avriste dovuto viderla? ¿Implorare el barbordo de portarse a ella en un posto qualsiasi, donde no no habríamos podido probándolos? ¡Socca e ingrata! Si tú insistís, no te diré raporto con aquel maiale. Yo te mandaré al leste, rolo un tono de Caracas. ¿Para la mía? ¿Cortatelo porque no entro de ninguna muerte? ¿Volverte a estucinario? ¿Tú vay donde te digo yo? ¿Cómo es verdad que yo me llamo Edmundo Bernal? ¿Hay permiso? Eh, mi scusi. No, ascolta ti. Si ha capito un giusto o un proposito. Allora, ¿é indispensabile chiarire, arrivati a este punto, un paio de cosette? Adesso, davanti al tuyo fidanzato, mi confesserá si lo ami o no lo ami. Ma no papá, no lo ha dicho que no lo amo. Le voglio bene come un amico. Alfredo, yo te estimo, ma... ...ma no te considero el mio fidanzato. No, no, mi accaro. No se me llamo a estas cosas. Tú le has dado la tuya palabra a Alfredo. Y hay promesa que serás su. Un momento, señora Edmundo. Por favor, creo que a esto debo rispondere yo. E creo que la palabra que vale sea que de Corina. Corina, si es ver que le que has dicho, que no puede más amarme. No voy a tenerte legate. No, 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 no. Tenta, Toni Zona. Signore Edmundo, yo no voy a... No, basta cosí. Tú creí que lo que fai sea bien hecho? Yo al posto tuyo. Mi habré dicho que el retorno de cambiare paese. La historia allarga, mucho, mucho la larga de mis franzas. Tú no. Tú te adegui a que lo que te deseé. Y rimani como un vignocco a guardare que lo que te lo ruba sotto el naso. Ma che cos'ha nella testa, ragazzo? Vede, signore Edmundo, yo criticamos de una donna y si conquista con la forza brutta. Ah, filiolo. No, mi estoy demostrando di essere un mentecatto, identico a qualsiasi imbecilia. Sí, sí. E' meglio que te ne vay. E' meglio que te ne vay da questa casa. Adesso, subito, perché lo voglio pagliarsi nella mia famiglia. Su, vai. A me vuole, signora Edmundo. Adio. Non è giusto, papà. Torina. Mi ti rendi conto che stai trasformando la sua figlia in un infelice. Se continui così, finirei con rimanere solo, Edmundo. Non avrai nessuno a tuo fianco durante la vecchiaia. Solo. Ho voluto vederla, signora, perché... Volevo chiederle se è sicura di non volere un'azione penale. Perché, come le ho detto, suo marito ha commesso un reato. Avvocato, io non potrei sopportarlo se un domani mia figlia dovesse accusarmi di avermissione e guarda suo padre. Ma non voglio che mia figlia smette di armare suo padre. Sì, però, a quanto mi risulta, mi sto cercando in tutte le maniere di cancellarla dalla vita di sua figlia. Questo è il problema di voi, mi bella. Io so che non mi chiedere niente, pochetto. Signora, vorrei parlarle non solamente dell'aspetto professionale, del caso che ci interessa, ma anche di quello personale. Mi dica pure. Ecco, io mi occupo di questo caso soltanto perché me l'ha chiesto Thomas, che è mio nipote. È innamorato di lei. Sì. Frecamente, Thomas mi sta a cuore. È figlio della mia unica sorella. Più l'altro giorno io non posso occuparmi di un caso in cui i sentimenti ostacolano la mia azione. Che intendi di che, avvocato? Allora, quello che voglio dire è che se c'è un colpevole, è giusto che questo colpevole sia il punito. E nel nostro caso, del signor Juan Miguel Bernal, è colpevole. Signora, io non amo fare le cose a metà. Signora, voglio intervenire con tutto il peso della legge contro il suo ex marito. O forse lei, per caso, lo ama ancora? Domani stesso inizia l'avore. Amore mio, ma come sono contenta. So quello che significa per te soprattutto buonamente, dopo essere stato riceziato. Sì, è stata dura, Vittoria è molto dura. E di nuovo, avrai un aereo nelle tue mani. Hai detto, hai detto molto bene. Un aereo? Sì, un aereo. Ai piloti fa una gran rabbia sentirti da di posto. Come di posto? Un aereo. Se vola è un aereo. Sì, va bene capitano. Da domani avrà un aereo vero nelle sue mani. A quanto pare il mio principale è un... un avvocato milionario che quasi non lavora. Si chiama Gaspar Gar... 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 Non è possibile. Perché lo conosci? Ma guarda come è la vita. È stato il mio professore all'università. E non solo professore, è anche mio amico. Guarda che coincidenza. Pensa, dopo tanto tempo che non lo vedevo, vi ho incontrato in tribunale. Abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo preso un caffè insieme. E mi ha detto che mi sposo. Sto notando che parlo di lui con troppo entusiasmo. Oh, non è il mio professore. Che cos'è il caffè insieme? Non ho mai detto la parola del mio. Parliamo salemente. Adesso è che è lui il capo. Possiamo averlo dalla nostra parte se ci fosse un tentativo d'appello da parte di lui, se ne capisci? Inoltre, dobbiamo diventare amici perché ci conviene. Voglio invitarlo presto a casa a bere qualcosa. Adesso, dobbiamo fare di capasco un nostro alleato. Allora mia, che bella. Ecco, questa è la diagnosi, signora Esther. Mi ha già fatto quello che bisogna fare a sua figlia per aiutarla a recuperare il più possibile. Domani mattina dovremo cominciare. Vabbè, io non lo so. E sono tanto preoccupata. Perché, signora? Quello che mi ce l'ha detto di essere giusto. Prima cominciamo, più meglio, eh? Dove sta la mia figlia? E intervino con gli altri ragazzi. Vai a prenderla, per favore. Ma c'è come? Vabbè. Bambini, per favore, attenzione. Braccia in alto. Piedi uniti. Su le braccia, su. Su le braccia, al vento sotto. Come faccio io? Così. Bene. Adesso in avanti. Così. Uno, due. Uno, due. Arroia, 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 così. Uno, due. Un'altra volta. Uno, due. Così, bene. Uno, due. Uno, due. Ancora. Uno, due. Uno, due. Uno. E' un'altra volta. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Che hai, Flori? Perché non giochi? Mi lasciano solo. Tu non mi vuoi bene. Mia magia non mi vuole bene. Io non mi vuole bene. Io non mi vuole bene. Flori. 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 ¡Apíjame! 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 Cuando estoy insieme a Elaine, Estela, mi siento realmente diferente. Pero no me siento que te siento su cuenta de todo. Le agradezco por haberme la portada. ¡Apíjame! Yo no te legero mai a este diritto, Luisa. E por lo que quiero ringraziarte por haber ospitarla a Corinna en casa tu. ¡Como pudevo no ospitarla, Estela! Lei si ha fatto bene, voglio a Corinna, e te. E' tanto mi dispiace per tutti i problemi che hai in questo gruonto periodo. Yo so... so che Edelina ci ha detto molte cose sgradevili. Mi ha detto tante cose che... Mi dispiace che todo el mundo non abbia mai saputo capirlo. Sì. Non ha mai saputo vedere come sono realmente. E' il bene che ho voluto a Juan Miguel. Mi ha filo sdannare, sai? No, la verdad es el tú. Mi fa pena, tanta pena. Porque él no es totalmente responsable de todo lo que hace. Hoy voy a hablar con un avocado que necesita un piloto personal. Figurati un poco. Accederá este posto después de haber... No, 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 no. Quizá y tiene una discusión. Por favor, est comigo. No y puedo hacer más una publicación con mi hijo. Deve secuestrarme. Evita, andamos a casa. No, papá, no, 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 no. Quando mi hai detto che l'avresti portata a un parco, mamma? Pensaba que intentessi d labsuna, no, 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 no. Oh amiga, tu sabes bien cuál es mi posición en propósito. Me he estado de acuerdo con ti en esto. Luisana ha bisogno de ver su hija, la bambina ne ha bisogno. Disponerá siempre como sabía. Porque yo soy una madre y sé que cosa se trata. Fin que la bambina será a casa mi, Luisana la verá. Su esto no se discute. A presto mi cariño, a presto y despacio. No puedo estar mi Dios, quiero estar conmigo. No, no te sé. No, no te sé. Adesso viene conmigo, andiamo a compiare una cosa molto bella. Por favor, muñeca, non la sianlo per questo giorno. Te lo guardare, e non so mi portare la canza conmigo a casa. Te lo prego, ho bisogno de mi filla, la lascia, non la vede, te lo metti e poi dobbiamo. Dopo un gioco te lo riporterò a casa. Io non credo più a me tu, donessi. Volresti portare l'incheco a Thomas, te lo meti a colar. Tu te ha detto che non voglio un partito in carne a tu. Ascoltami, mi ascolta, muñeca, fai. Manga. 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 Non voglio un gioco, uomigazzi e bravi. Manga. Basta sei più bene, por favor. Io non voglio aدي, non voglio. Mi ag насivare, di quando ci sono andò, non voglio. Si, così, amore. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miguel Thomas, no ser ingenuo y african el matrimonio. Vedi, yo no me pete goles y este tipo de cosas, pero vedi, mi sueño que te lo diga, he encontrado Luisana, y era en un lugar muy, muy apertado. ¿Ahora? No era de suelo. Cierto, esto riguarda también me. Luisana era con Juan Miguel. No sé de qué hablaba, pero no sé de qué son seguros. Del suo atteggiamento si capiva benissimo que suelo el maritino non era cierto e indifferente. Me lo estaba pensando sui prossimo sposo si tiene cierto. Giuro che io ho ottenuto una riconcidizione. Non voglio odiarti, mamma. Non voglio che la nostra vita sia fatta di odio. Di odi. 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 Di odii. Di odi. Pero bueno. �i. Luì. ¡Abbiamo una bambina! ¡E purtroppo está pagando le conseguenze de todos nuestros errores! ¡Puérame que recibo! ¡Te prego! ¡Bien, mi chiederai un poco, no me impedirai de vederlo! ¡Che caso debo hacer porque este absurdo a guerra entre nosotros y había fin! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Porque esto no me impedirai de vederlo! ¡Pero qué! ¡Porque! ¡Porque! ¡Que cosa c'è di mal! ¡Ah! ¡Que cosa c'è di mal! ¡Gracias por ver el video! ¡Porque esto no me impedirai de vederlo! ¡No te lo dimenticare! 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 ¡Toi devi respetarmi, Juan Miguel! ¡Yo soy una doña honesta! ¡O τι Mi saber miники То Soy la madre de tu hijo. Si no me respeto por lo que soy, al menos respetame por esto. Por ser la madre de tu hijo. ¿Qué es así? ¿Vale a decir que escribe? ¿Cómo es fácil sistemar las cosas? Yo mucho respeto por mí misma. No tengo intencia de mancarte de respeto. ¿Vale a decir que toda la vida a un precio? ¿Vale a decir que tu hijo cada vez que quieres a un cierto precio? ¿Suscríbete? ¿Veis de tu ser el precio? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Vale a decir que es realmente transportado? ¿Vale a decir que te lo hiciera? ¿Puedo ir a decir que te lo hiciera? Gracias. Gracias. ¿Como? E tú? E' ¿Cosís, Isana? Viene a cercare ti anche. Era per un problema della bambina? Per un problema. Sono despedato, Vittoria. Despedito. ¿Es solo rimasto suyo? No, no soy solo. Soy yo aquí, es solo tu fianco. 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 Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video